Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Para el día de hoy hablaremos de un subfusil con una velocidad impresionante, que tiene casi las mismas características que la Fennec. Un arma que es capaz de vaciar un cargador en cuestión de segundos, con un volumen de fuego que iguala a la Fennec. Y hablo del subfusil MSMC. Yo la considero una de las mejores armas para disparos de cadera en combates cercanos. Ya que para combates cercanos necesitamos toda la movilidad y un arma que cumpla con las tres reglas del Frager, que son las tres reglas de oro que había mencionado en el video anterior. Así que si no sabes cuáles son, te invito a ver este video, como rushear correctamente para comprender mejor las reglas del Frager. Así que Crack, esta es la clase de la que hablo. Un mejor alcance y una buena movilidad. Este arma se especializa en ataques cercanos, ya que para disparos a larga distancia no la recomiendo. Disculpen por la distorsión del sonido, porque ando jugando con dos random, ya que yo siempre mantengo prendido el sonido del micrófono para escuchar la reacción de algunos cuando los mato. Y cuando me matan. La verdad es que ahora no hago uso de ninguna configuración en el arma, ya que con solo de haber conseguido una ventaja del cargador ampliado, ya no fui a la caja de armas. La configuración que te acabo de dar funciona mucho mejor, ya que en esta siguiente temporada puede que ya no la encontremos en el suelo y será necesario ir a la caja de armas para obtenerla. Trata de evitar dispersiones de balas en disparos de cadera, ya que si logras controlar eso, llevarás una gran ventaja sobre tus oponentes. Los enemigos están en disparos en la caja de armas. Tres enemigos están en disparos, ya que no la declaring yo de las malas. Sonido de aviso el que se habió un efecto de arma más que esté en disparos de El enemigo está en disparos, ya que le he hecho un efecto de armas, ya que le he hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que crack, hasta aquí ha llegado este video. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte y a compartir este video. Hasta luego.